En momentos del partido que eran importantes, y claro, ya con el 2 a 0 era poco ir a remar un poco y buscar alguna situación para empatar. ¿Consideras que no hubiera alguna forma se una cura de un lado? Nosotros estamos trabajando igual, lógicamente que el partido no fue bueno, que debemos haber iniciado con muchísima más intensidad, y está claro que aquí en adelante tenemos que ir aprendiendo ese tipo de cosas. Puede ganar, puede perder, pero bueno, hay que corregir y mirar hacia adelante y ya pensar en el próximo partido. ¿Te han preguntado por la ropa? Sí, ya me han preguntado, no sé cómo se ha visto de afuera, yo la he visto un poco rigurosa, no sé, esperemos a ver si se puede recurrir a ver qué pasa. Es lo peor, ¿no? Un arrojo que te impide teóricamente jugar al próximo partido después de una derrota tan dolorosa. Es un poco complicado, además, porque bueno, estamos en una situación en que, bueno, cada uno quiere jugar, yo creo que está en el próximo partido, pero bueno, son situaciones de los partidos y del campeonato, y si no hay nada que hacer, nada, en vez de trabajar y el que juegue, pues que lo haga bien. Sí, ha sido una pena porque veníamos con mucha gana y mucha ilusión, y bueno, ha sido un partido bastante flojo por nuestra parte, pero bueno, hay que seguir mirando. Ahora tenemos dos semanas por delante para preparar el siguiente partido y a trabajar, a prepararlo bien. La defensa ha sido muy contundente en este inicio de temporada, hoy habéis sufrido mucho, de hecho los topones llegan en algún error. Pues sí, la verdad que ellos son un equipo que con espacio te puede hacer muchísimo daño, y lo han demostrado. Tienen unas bandas súper rápidas, cuando no estamos muy encima de ellos, pues suele pasar lo que nos ha pasado a ellos. Hay cuanta diferencia, ¿no?, del partido de la semana pasada, del equipo también, y a esta semana, ¿no? ¿A qué representan a Galicia? Sí, son circunstancias diferentes. Hemos empezado un poquito apagados, ellos son un equipo que mueve bien el balón, aquí en casa. No estaban haciendo, a lo mejor, un buen fútbol, pero hoy otra vez se han recontrado, otra vez, con fútbol y con goles. Pero bueno, hay que, como te he dicho antes, hay que seguir trabajando, esto es muy largo, también es primera división, no todos los partidos van a salir como el de Sevilla, y hay que tener siempre una misma línea regular y nada más. En el torno del club, bueno, pues ya se está hablando de Europa League, esto pone un poco los pies en el suelo, ¿no?, todo el mundo. Bueno, yo no sé si en el club estarán pensando eso, no creo que de fin se vea eso, pero creo que para llegar a eso, además de permanecer varias temporadas en primera división, necesitamos tener una base que, en principio, la estamos formando, ¿no?, para que, pues primero se consiga una permanencia y después, pues, el proyecto a largo plazo, pues, de su truco. Roy, no sé si esto es una cura de humildad o cómo lo ves tú el partido. Bueno, nosotros sabemos, si viene al campo de Getafe siempre va a estar difícil, yo creo que ellos han jugado muy compacto, y yo creo que nosotros han jugado un poquito con la manera que aquí no puedes jugar, entonces tiene que hacer otra manera para ganar aquí o para meter goles. ¿Te has fijado que nosotros no nos han metido en goles? Yo creo que por no hacer las cosas bien. Y si no hacen las cosas bien, yo creo que Getafe tiene un buen equipo, están en la UEFA y le matan. Y eso ha pasado hoy. Yo creo que en la primera división te tiene que pensar que si tú no estás concentrado en un partido, como hoy, lo van a matarlo y ese es que a Getafe ha de cero. ¿A qué te refieres cuando dices que no se ha jugado como se debía de jugar? ¿Cómo? ¿A qué te refieres cuando dices que no se ha jugado como se debía de jugar? No, yo creo que, bueno, el Getafe es un equipo listo, jugando en el medio, pero yo creo que nosotros estamos intentando jugando solo por la banda, pero yo creo que si nosotros estaban jugando también un poquito dentro, eran más oportunidades, y porque ellos están atreverando en un momento cuando los centrales de nosotros tenían los balones, ellos están esperando en el medio campo, y nosotros no sabemos qué hacer. Yo creo que eso es una cosa para entrenar, y vamos a ver cómo lo hacemos en el próximo partido. La cosa mala es que tenemos que esperar 15 días antes del próximo partido, y esto me duele un poco, pero vamos a ver. ¿Crees que el descanso no va a ser bueno? No, yo creo que si pierde 3-0 un partido, y tiene que esperar dos semanas para jugar la próxima partida, para un futbolista este molesta mucho, y bueno, entrenamos y a ver la próxima partida. ¿Eso sirve un poco el 3-0 para que si hay gente que está pensado más arriba, que tengamos que irse en el solo partido ahora? ¿Eso es la primera visión? Claro. Bueno, yo no creo que después de una partida tú puedes hablar directamente así. Vamos a ver la próxima partida, y fijamos qué pasa ahí, y después hablamos. ¿Ha pasado una derrota contundente hoy y se han pasado por el cine? Bueno, yo creo que el equipo no está bien, y bueno, en ese primer momento que hemos salido creo que no hemos salido como otras veces, con la intensidad que solemos hacer, y bueno, hoy no hay excusa. Han sido mejores que nosotros, y felicitarlos, ya está. Otra semana, tenemos un parón ahora, que nos ha venido bien, y bueno, la semana que viene, si Dios quiere, pues el perder ahora, pues el... como se te como otro día, la semana siguiente, esta no, pero la siguiente, pues, esta derrota nos sirve para reaccionar un poco para la semana siguiente, estar a tope para poder afrontar el partido Villarreal. De repente te recuerda, o al entorno, lo que es la primera división, ¿no? A ver, en cualquier momento te pueden matar, en cualquier momento te me hacen un 3-0. Sí, está claro. Como te he dicho antes, si no somos contundentes, no le metemos mucha intensidad desde el primer momento, creo que el equipo nos ha salido muy, muy... un poco atípico, un poco empático, ¿sabes? y creo que no... no... bueno, ni tanto yo como el Comer, no nos veíamos bien, y el partido se ha reflejado, y ya está. Ha sido más falta un poco de... de intensidad, que es lo que nos ha faltado, y un poquito de concentración, y una queda de más vueltas, se ha perdido, y ya está. Hay que pasar página lo antes posible, y una queda de más vueltas a esta derrota. Paco, ¿es mejor que venga el parón ahora, o peor? Decía ahora mismo Drenthe, que él quería jugar ya. Bueno, creo que va a venir bien también. Un poquito de tranquilidad, un poquito para seguir poniendo al equipo en puesta a punto, y que la gente se siga aclimatando a la forma de jugar del míster, y creo que va a venir bien en ese sentido. No obstante, queda mucho todavía, ¿no? Nadie se sigue, ¿no? Por esta derrota, ¿no? Pero es que nadie, nadie se puede pensar que esto va a ser fácil, y que lo que pasó la semana pasada, se va a pasar en todos los campos, y la anterior, y la anterior, sino que... somos un equipo, y si no hacemos lo que tenemos que hacer, somos un equipo normalito. Ahora sí, nosotros nos empleamos y hacemos como el partido de Sevilla, partido de Paragoza, partido de Barcelona, y somos así, creo que hay pocos equipos que nos puedan ganar. Entonces, en ese caso, hay que quedarnos con lo que hemos estado haciendo bien, y ver un poco este partido, para saber que esto no lo podemos hacer mal, y no hay que dar más vueltas.